Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambriz se fue de Toluca para llegar al banquillo de Costa Rica. Mediante un comunicado oficial, el club Toluca anunció de manera oficial que terminó su vínculo laboral con Ignacio Ambriz. Todo parece indicar que Ambriz ya tendría un proyecto en puerta y por eso su sorpresiva salida, pues se habla de que estaría cerca de llegar a dirigir a la selección de Costa Rica. Hasta el momento no se ha confirmado por parte del técnico ni por parte del combinado Tico. Dicho rumor habría tomado fuerza. Sin embargo, también se habla de que Gustavo Alfaro ya estaría en pláticas con la selección de Costa Rica para tomar el mando del equipo. Y por ahora solo sería un acuerdo de palabra. Ante la inminente salida del director interino Joaquín Moreno al término de este campeonato, el suplente temporal de Ricardo Ferretti no seguiría al mando del primer plantel. Los directivos cementeros ya empezaron en la búsqueda para encontrar al nuevo técnico. Entre los candidatos que han surgido para hacerse cargo de la escuadra celeste, Nacho formaría parte de la baraja de opciones para llegar al banquillo cementero y ser la cabeza de la reestructuración deportiva del proyecto. Por otro lado, revelan la millonaria inversión que se gastó Nacho Ambriz, pero por eso lo despidieron. La sorpresiva destitución de la dirección técnica de Nacho Ambriz con los Diablos Rojos del Toluca, dejó un sinfín de interrogantes y aunque aún se mantienen bastantes dudas sobre su despido, la primera línea asegura que todo se dio por una fuerte discusión en una reunión que tuvieron los directivos con el entrenador, en donde le reprocharon los pobres resultados obtenidos. Para los dirigentes escarlatas, estaba claro que los resultados del equipo dirigido por Nacho Ambriz estaban muy lejos de reflejar la millonaria inversión que habían realizado en los anteriores mercados de fichajes, reconfigurando casi al 100% la plantilla, sumando refuerzos a petición expresa del entrenador. Desde el arribo de Ambriz hasta su salida en el plantel toluqueño, solo se mantienen dos futbolistas que encontró Nacho a su llegada, pues la directiva se encargó de abrir cartera para realizar las contrataciones que el estratega mexicano solicitó, cumpliéndole casi todas. De acuerdo a la información revelada por el periodista de TUDN, Paco Arredondo, la familia 10 desembolsó alrededor de 65 millones de dólares, cerca de 1.300 millones de pesos solo en fichajes, cifra a la que se le tendría que agregar los 33 millones de pesos que pagaron de multa. Tal y como lo adelantó el periodista Ignacio Suárez, este enorme gasto y los pobres resultados provocaron la molestia de la directiva, la cual habría reprendido a Nacho en una junta posterior a la derrota contra el Club León el pasado fin de semana, provocando que el entrenador reaccionara de manera molesta, por lo que se determinó que lo mejor era hacerlo a un costado. De cualquier forma, la directiva choricera ya tenía en mente un cambio de timón al terminar en la apertura 2023, pues para la próxima campaña, Ambris solo hubiera garantizado su continuidad con el campeonato. Por último, ¿quién es Carlos María Morelos, el nuevo director técnico del Toluca? Tras su retiro como jugador profesional, Morales se dedicó a la dirección técnica. Inicialmente fue entrenador de equipos de Uruguay y Chile antes de volver a México para asumir cargos como director técnico en equipos de divisiones inferiores y algunos clubes. Previo a su designación como director técnico interino del Toluca, Morales se desempeñaba como entrenador del equipo 20 del club. Durante el torneo de clausura 2023, llevó al equipo a la final, venciendo a las Águilas de la América. La decisión de nombrar a Morales como nuevo entrenador surge tras la salida de Ignacio Ambris, quien dirigió al equipo durante los últimos 21 meses. Aunque no se ha revelado los motivos exactos de su salida, se sabe que la decisión fue tomada después de una reunión entre la directiva y el ex técnico. Toluca agradeció a Ignacio Ambris por su entrega y compromiso durante su periodo al mando del equipo. Con esta transición en la dirección técnica, el Toluca FC busca superar la inconsistencia en el equipo y clasificar de manera directa a la Liga del Fútbol Mexicano en las últimas jornadas de la apertura 2023. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.